Hola, comunidad Editronics. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda al ingeniero Edison Viveros desde la ciudad de Pasto, Colombia, transmitiendo desde, como sabía decir, cuando hacía algunos jingles en emisoras. Bienvenidos, ahí está tu emisora. Entonces, no siendo más, un saludo cordial, no quitándoles mucho tiempo, vamos a hablar acerca de un tema bastante importante. Lo veo mucho en las personas que están siguiendo mucho el canal, que preguntan, ¿qué hubiera estudiado yo antes de tener la carrera como electrónica? O sea, ¿qué consejos doy yo para afrontar una carrera de electrónica a nivel profesional? O sea, una ingeniería o una licenciatura en electrónica o mecatrónica o sistemas o software o lo que sea. En mi caso, pues, lo voy a orientar lógicamente a lo que yo conozco, que es la electrónica. La pregunta es, si tuviera que empezar de nuevo en electrónica, ¿qué aprendería? ¿Qué sería el antes y qué estudiaría? O sea, ¿cuál es mi propósito a partir de ahora? ¿Ya soy un profesional y qué pretendo yo estudiar? Recordemos que el conocimiento nunca para, ¿sí? A pesar de que nosotros digamos que hay, sí, qué bonito, ya eres profesional, pero el profesional es que si tú coges el diploma bajo tu brazo, no eres nada. Si no estás en continua capacitación, en continua formación, realmente, déjame decirte, pues, que no es gran cosa lo que tú vayas a aportar. Hay personas o hay profesionales que se dedican a otras ramas, o sea, por ejemplo, comienzan a o terminan su carrera y se dedican a otra cosa muy diferente a lo que ellos venían trabajando o a lo que ellos estudiar. Entonces, ese va a ser mi tema del día de hoy. En esta introducción les digo, si tuviera que empezar de nuevo en electrónica, ¿qué aprendería? Estos serán mis consejos basados en mis más de 20 años de experiencia en la parte de electrónica, desde que la estudié, desde antes que comencé a estudiarla, hasta la actualidad. Entonces, ese será como mi preámbulo. Por favor, me confirman si se escucha claramente. Vamos a comenzar a saludar. Dice Joel. Saludos, ingeniero. ¿Cómo está? Táctica es... Hola, gente. ¿Cómo están? Jefferson. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias. Gracias. Con toda la energía y la actitud positiva para poderles transmitir un poquito de la sabiduría que los años no vienen solos. Precisamente en este mes estaba cumpliendo años. Así que dije, yo quiero aportar algo más a la sociedad. Buenas noches, ingeniero. Dice Epe Electrónica. Goku Black. Buenas. ¿Cómo está? Luis Aarón. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Ezequiel. Profe, saludos desde Venado, Argentina. José Mar. Desde Brasil. Bendiciones y mucho éxito. Bueno, entonces, comencemos con nuestra explicación. Este celular se nos bloqueó. Bueno, ¿se escucha de 10? Ok, perfecto. Entonces, ya ha confirmado. Lo primero que yo hubiera estudiado, o bueno, llamémoslo, sí, que hubiera estudiado. Aquí tengo un listado. Hice un anticipo a ver qué hubiera, qué hubiera sido de mí antes de tomar la carrera y qué hubiera sido mejor para que me hubiera ido mejor en la universidad. O sea, aquellas personas que están aquí son aquellas que están estudiando o piensan estudiar una carrera técnica, profesional, tecnológica, ingeniería, de ingeniería, reitero, mecatrónica, electrónica, electrica, ingeniería de software, lo que sea. Sobre todo, electrónica y mecatrónica, que es como la rama. ¿Qué aconsejaría yo? Primero, hazte un técnico, o sea, voy a hablar del antes, ¿no? Antes de estudiar ingeniería o una carrera profesional. Hazte un técnico en electrónica. Yo siempre le he dicho a las personas que tengo conocidas que si tú te haces primero un técnico en electrónica, vas a ver exactamente en qué consiste la electrónica. ¿Por qué te lo digo? Porque desafortunadamente en todas las universidades después de tercer, cuarto semestre hacia arriba, tú realmente no ves, no has visto, no sabes qué es electrónica. Hay muchas universidades que puedes llegar a séptimo o octavo semestre cuando apenas estás comenzando a hacer algo. O sea, te bombardean tanto de físicas, matemáticas, hasta universidades te dictan química. Entonces, que, pues, es muy complejo, es muy duro. Entonces, la gente se retira porque dice, no, es que esto no era lo que yo quería, esto está complicado, esto no es para mí. Entonces, vemos mucha gente que se retira, mucha mortandad, digámoslo así. Yo siempre he dicho que los profesores no dejan los estudiantes. El estudiante, o mejor dicho, la carrera retira al estudiante de la carrera como tal. Haciendo referencia a esto, ¿por qué digo que estudiar un técnico? Primero, te forma las bases de qué es la electrónica, qué vas a practicar, qué vas a hacer. Te enseña las técnicas. Técnicas. Recordemos que un técnico es técnicas. Y te hablo de un técnico de un año, año y medio. No te estoy hablando de un técnico profesional, estoy hablando de un técnico laboral, como lo dicen aquí en Colombia, en mi país. Ese técnico. Esa es la persona que yo te recomendaría que arranques por ahí. ¿Sí? ¿Debido a qué? Debido, vuelvo y repito, a que te forman las bases. O sea, desde el primer día te meten en el entorno. O sea, te dicen, esto es electrónica, ta, 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 ta. No te van a dar matemáticas, física, química, lo que la gente no le gusta. Te dan, fin, puntual, electrónica. Entonces, ese sería el primer ítem para mí, en el cual, o por el cual, yo haría un técnico. La primera haría un técnico. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo, por eso lo comento, y sería muy importante, porque cuando tú llegues a primer semestre, segundo, tercero, cuando vayas a hacer montajes, yo sé que la universidad es un poquito más mucha teoría, lógicamente el diseño, la parte ingeniería, y muy poquito a la práctica. Es por eso que salen ingenieros muy buenos, teóricos, pero prácticos pésimos. Y esta sociedad actual requiere personas complementarias, o sea, que hagan de todo un poquito. Hoy en día, la sociedad, si usted no lo hace, hay otro que viene detrás de usted y sí lo va a hacer. Entonces, si tú te dedicas a una sola cosa, excelente, porque te conviertes en un experto. Pero mal, porque estás solamente en un solo rumbo, y no tienes un campo un poquito más amplio que te permita hacer eso. Cuando yo estaba estudiando, venía con conocimientos en electrónica, pero demasiado, demasiado elementales. Por eso, cuando yo ingresé a la universidad primer semestre, yo me esperaba que no, pues que eso iba a ser proyectos miluncosas entre el primer y segundo semestre. Pues el primer semestre sí tuve un buen ingeniero. Bueno, ni siquiera era ingeniero, era tecnólogo, me dictó introducción. Me gustó, sí, muy chévere, pero lo demás era teoría, teoría, teoría. Práctica muy poca. Mirábamos circuitos, análisis de circuitos, que era circuitos serie paralelos, mixto, tevenin, maya, super maya, norton, voltajes nodales, transformación de fuentes, super mayas, leyes especiales, circuitos LSK, LBK, Kirchhoff. Mirábamos circuitos RLC en estado estacionario. Luego, en segundo semestre, mirábamos lo que era RLC, pero en Laplace. Entonces, eso era como un choque abrumal. Yo esperaba un poquito más de práctica, esperaba un poquito más interacción con lo que se me venía venir en el mundo real. Y desafortunadamente en la universidad no te lo da así, o por lo menos de lo que yo conozco no te lo da. Entonces, primero, hacerse un técnico en electrónica. Entonces, vamos a irlo anotando por aquí. Entonces, lo primero que yo recomiendo es, primero, realizarse un técnico en electrónica. ¿Cuál es la idea? Uno, profundizar en conceptos prácticos. O sea, que te lleven de la mano a la realidad. Dos, manejo de herramientas. Eso te va a llevar el curso. Tres, técnicas. Muchos dirán, ¿pero para qué técnicas? Si es un ingeniero. Ajá. ¿Y qué? ¿Acaso usted en su vida profesional no va a trabajar algún día en la parte técnica? O sea, que va a desarrollar algo. A muchos ingenieros de empresas, donde los colocan a construir, tiene que empaparse. Tiene que estar ahí. A ver, analicemos, miramos, soldemos, armemos, creemos. No solamente es llevarse en un escritorio. No, eso para mí no es un ingeniero. O sea, eso es un ingeniero de papel. ¿Sí? Es como todos los investigadores que investigan y solamente es un papel. Pura teoría. Que en la vida real poco se comprueba. Una verdadera investigación desarrolla por lo menos en más de un año. No en una semana, dos semanas o un mes. Entonces, te va a enseñar técnicas. ¿Diferentes técnicas de qué? Técnicas de reconocimiento, técnicas hasta de soldadura, técnicas de reconocimiento de componentes. Entonces, esa es la cuarta. Entonces, reconocimiento de componentes. ¿Por qué componentes? Porque la gente piensa que un electrónico literalmente, yo quiero aprender a diseñar, quiero inventar. Entonces, ahí viene lo que es manejo de planos. Y cuando tú aprendes a manejar planos, aprendes automáticamente a reparar. No te estoy diciendo que un ingeniero tiene que dedicarse a reparar. No, pero es bueno que pase por esas etapas. Es bueno que se empape. Es bueno que esté ahí. ¿Sí? O sea, lo que hace el técnico es bueno que lo haga también de vez en cuando el ingeniero. Para mí sería una persona, pues, súper completa. Eso sería para mí, para mí, desde mi perspectiva. Lo que estoy hablando es a nivel personal. No estoy cogiendo el concepto de nadie, ni estoy nombrando a nadie, ni X universidad. No, estoy hablando desde mi experiencia que sería bueno que una persona aprenda antes de ingresar a la carrera de electrónica, de ingeniería. O llámese técnico profesional y para aquellas personas que me están escuchando. Bueno, leamos los comentarios. Mientras tanto, dice, saludos desde México. Ever, Alexander, profe, normalmente se retiran porque hay mucha matemática y física. Sí, señor. Es que ese es el problema. O sea, llega uno y se choca contra una muralla compleja. Y más que todo, hay profesores que son prepotentes, egocéntricos, que llegan con el ego que, pues, yo soy el ingeniero, yo soy el maestro, yo soy el doctor, yo soy el que sé y usted no sabe. Porque, entonces, por debajean a los estudiantes. Y yo creo que eso no es la labor del buen docente. La labor del buen docente es, para mí, crear amor a lo que yo estoy dictando. Si yo le brindo confianza y yo le digo al estudiante, mira, tú puedes, él va a poder. Si yo le digo desde el inicio, esto es para pocos. Esto no todos van a pasar. En realidad es verdad. Pero, pues, no hay que decirlo de esa manera, de esa manera tan grotesca. Sobre todo, pues, personas que tienen altos conocimientos y son pésimos para dictar clases. Esos son los que más se tiran a los estudiantes. Veamos qué más nos dicen. Uy. Dice Táctica, Alexander. Pues, realmente está bien porque estaba dando las bases para comprender todo. Es justo lo que estoy haciendo, profe. Decidí atrasar un año de mi entrada al instituto por motivos de la pandemia. Trabajar, estoy trabajando en un taller técnico. Bueno, ahorita hablo un poquito del tema, ¿no? O sea, no me quiero ir a la parte de mantenimiento y reparación. No, me quiero ir a la parte conceptual de conocimiento. Está diciendo Alexander. Profe, ¿dónde recomendaría ser un primer técnico aquí en Colombia en el SENA? Sí. En Colombia hay un instituto que se llama SENA. Para mí es uno de los mejores en formación técnico-laboral y técnico-profesional que hay en nuestro país. O sea, un técnico-tecnólogo que forma esta institución, vea, pa, 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 varias cachataditas que le da a un ingeniero. ¿Por qué? Porque sabe muchísimo en la parte práctica. En el ingeniero, claro, pues sabe la parte teórica. Eso no lo voy a discutir aquí en Colombia y en cualquier lado. Eso es así. No hay nada que hacer. Dice Gabriel. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Bien. Mejorado López. Dice. Así estoy estudiando la ingeniería donde aprendo todo esto. Porque igual me está pasando lo mismo, sobre todo en comunicaciones analógicas. Las teorías en banda y todo esto nos está costando mucho trabajo. Sí, señor. Y hay que ser sincero. Comunicaciones es una materia donde usted maneja integrales derivadas, sólidos de revolución, digámoslo de esa manera, cálculo, logarítmicos, etcétera, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, vectorial, aplicados para calcular una antena, que a la hora del T. Sí, yo me acuerdo, ¿cómo era que se llamaba eso? Bueno, había una hoja, hoja especial que uno usaba para calcular antenas en comunicaciones. Bueno, si ya me acuerdo, ya les mencionaré. Pura teoría. Y cuando usted va a montar una antena de esas, no tiene ni idea, ni idea, se los digo con experiencia, de cómo hacerlo. Ni siquiera cómo montarla. ¿Sí? Entonces, allá es donde voy. Necesito primero pasarme e empapar con la práctica. El técnico a mí me ofrece eso, en cualquier lugar donde usted vaya. Dos. ¿Qué necesitaría? Necesitaría cursos de programación. Hoy en día hay canales dedicados a dictar cursos de programación. Hay plataformas, Cursera, Udemy, plataformas extra, que dictan muchísimos cursos. Entonces, el segundo es cursos de programación. En cursos de programación, ¿a qué programación? Primero, yo te recomendaría que comiences con un curso de lenguaje C. C estándar, C estándar, C convencional, no que te enseñen algoritmos, no, que te enseñen lenguaje C, ¿sí? Que ese es como el lenguaje universal de Java, MATLAB, Python, de todo eso, ese es el universal. Hasta de HTML, PHP, se arranca por C. Entonces, yo te recomendaría un curso de lenguaje C, pero el básico, como para conocer la estructura, la sintaxis, la forma como se programaría. De ahí yo me derivaría y me especializaría en cursos especiales ya un poquito más centrados. Como que, por ejemplo, Python es un curso realmente sencillo. Perdón, no me acuerdo si se escribe bien así, creo que es al revés, es P-I-T-H-O-N. Entonces, Python es bastante básico, pero es súper, súper potente. Habiendo dicho esto, si yo me fuera a ver eso en la parte de Python, yo te aconsejaría, o sea, desde el principio, arrancar con ese lenguaje. No es el CC como tal, pero te sirve. Te sirve mucho, ¿por qué? Porque lo que se ve hoy en día en ingeniería se basa en Python. Yo sé que hay muchos lenguajes y muchos dirán, no, usted está anticuado. No, no es eso. Lo que pasa es que yo estoy conociendo, gracias a la experiencia de otros compañeros, cómo se está trabajando en la actualidad. Qué es lo que se maneja, qué es lo actual, a dónde le está apuntando la sociedad, la ingeniería, la academia. Entonces, arrancaría con un curso de Python. En Colombia, el Ministerio de las TICs, hay muchos cursos de Python gratuitos, diplomados, seminarios. Entonces, aprovechenlos. Aprovechenlos. En el mundo hay muchos cursos, muy buenos. Hay cursos en YouTube excelentes. Yo comencé un curso, voy muy lento, digamos así. Entonces, no tengo algo como muy estructurado y desarrollado, pero la idea es llegar allá. Bueno, entonces, ese sería uno de los cursos. Dos. ¿Qué otra cosa yo profundizaría? Android. Aquí hay una competencia enorme entre dos plataformas. Antes era Nokia, BlackBerry, iOS y Android. Hoy en día son dos. Solamente es Android y iOS. iOS está tomando mucha fuerza. Pero seamos sinceros, un iOS es un equipo muy complejo, sofisticado y costoso. Si nos vamos a un Android, encontramos desde 100 dólares un móvil con Android al cual le puedes hacer una aplicación. La sociedad del común tiene mucho Android. Entonces, yo le apuntaría a cursos allá. ¿Por qué? Porque la mayor tipo de aplicaciones que se desarrollan para empresas, hasta el local de la tienda, necesita una aplicación en Android para poder vender, identificar, clasificar, organizar, escanear, códigos QR, vender, detectar algo, ventas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo me iría por esas dos grandes ramas. Que si ya quisiera aumentar otro poquito, pues hay otro lenguaje que nunca pasará de moda, es Java. Pero Java diseñado a la parte de aplicaciones. Por ejemplo, en Java se pueden desarrollar, digamos, una aplicación básica para un parqueadero, para crear una base de datos, para conectarla a internet, para conectarle a una base de datos como Postgres, MySQL, etcétera. Muchas cosas que se pueden hacer con Java. Yo sé que hay más lenguajes, muchos más, pero estoy hablando de una persona que salió del colegio o preparatoria y quiere seguir la universidad. Entonces, yo me formaría en esos dos ítems por el momento. ¿Vale? Vamos leyendo los mensajes a ver qué nos dice la comunidad. Bueno, Ever dice, excelentes aclaraciones y gracias por estos consejos desde su experiencia como ingeniero y también como docente en el área de la ingeniería. Así, señor. Esa es como mi experiencia y lo que quiero yo dejar claro para que cualquier persona que comience a estudiar no se decepcione. Viernes por la noche, viendo videos relacionados con electrónica. Así es, esa es la idea. O sea, miren, hace un momento yo estaba emocionado leyendo este libro, precisamente el cálculo esencial de Larson. Es un libro sencillo, no es complejo, es para cálculo, porque sigo todavía con la idea de lanzar el curso o un canal dedicado a precálculo, cálculo, como para motivar a la gente e indicarles que la electrónica, junto con las matemáticas y la física, no es compleja. Es solamente re-di-ca-ción, nada más. Entonces, sigo con esa idea. Bueno, Sergio, saludos profes, genio de la electrónica, un abrazo desde Argentina. Un saludo para toda la gente de Argentina. Yo conozco ingenieros argentinos. Les hago la venia, me les quito el sombrero. Gente muy dura para la electrónica. Veo que los forman muy bien en su país. Tienen excelentes universidades. Igualmente las universidades de México. No discrimino las demás universidades, pero tengo muchos colegas que siempre suelo ver videos de ellos o hablar con ellos. Y realmente una formación muy íntegra, muy completa, tanto teórica como práctica. Alexander. A ver, dice Collab es basado en Python. Python es viejito, pero pues como es código abierto, hackeable, la gente ayuda a modernizarlo y adaptarlo a lo que viene. Sí, pero lo que pasa es que Python se ha fusionado con muchos entornos. Hay muchas bibliotecas. Y ahorita les voy a explicar un poquito el tema y por qué yo digo que Python. Babis, ingeniero. Usted es tecnólogo, ingeniero. ¿Qué carrera le sirvió más y cómo hizo para tener los títulos? A ver, yo comencé haciendo cursos técnicos de mantenimiento y reparación de celulares porque me gustó mucho. Me especialicé mucho en esa parte, telefonía celular. No hice técnicos para nada, técnicos de electrónica, pero cuando yo estaba estudiando en la tecnología, a mí me dictaban 7, 8, hasta 10 materias en la tecnología. Mi tecnología en mi país era 7 semestres. La ingeniería que yo hice en mi país son 10 semestres. Hay carreras que la ofrecen en 8, en 9, pero yo la hice en 7 y en 10. Ahora bien, cuando yo terminé la tecnología, yo era un ingeniero encapsulado en un título que decía tecnólogo. Yo no conozco la diferencia de una tecnología con la ingeniería. No la conozco. ¿Por qué? Porque a mí me formaron como ingeniero en la tecnología. Cuando hice el ciclo de ingeniería, me tocó, no recuerdo si un semestre o un año, me tocó hacer como la nivelación en teoría, que me dieron Java, PHP, o sea, muchas áreas de sistemas, seguridad informática, me dieron eso. Redes, redes de telecomunicaciones avanzadas en el sentido de cómo trabajan las telecomunicaciones actuales. Por ejemplo, las telecomunicaciones en Colombia, claro, Movistar, las torres, el enrutamiento y todo eso. Eso sí me pareció complejo, porque nos lo dictó un ingeniero que trabajaba en la empresa y él era el que hacía todo esto. Entonces, me pareció muy complejo, duro, duro, duro. No fue tanta teoría, sino que, pime, mire, así trabajamos aquí en esta empresa, así enrutamos, así cuadramos la velocidad de los sistemas de las torres de telecomunicaciones. Y uno, eso no lo sabía. O sea, eso es cuando uno ya se enfrenta a la vida cotidiana. Bueno, cuando ya estudié la parte de ingeniería, yo recuerdo que la única materia de ingeniería que yo miré como complemento de mi tecnología fue, bueno, tres. Fue campus, que era física. Miré instrumentación electrónica. Y la otra, la otra que miré, uy, no me acuerdo de la otra. Bueno, pero en realidad no eran casi relacionadas a la electrónica. Yo pensé, no, pues si ya en la tecnología aprendí todo eso, en la ingeniería pues me voy a súper especializar, ¿no? Pensé yo, ¿no? Pero no, 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 realmente no. O sea, que yo miré más de la cuenta que lo que ve un ingeniero en algunas cosas. Estábamos hablando 2004, 2006 aproximadamente, que fue, no, 2003, 2004, por allá fue cuando yo hice entre mi tecnología y mi ingeniería. Entonces, en ese entonces eso era. Hoy en día, ahorita por eso voy a hablar qué complementos yo quiero, necesito y estoy formándome para complementarme como ingeniero. Cosas que no aprendí y pues para la época no había. Hoy en día sí veo, porque hay líneas de investigación diferentes. Hay, como se dice en las universidades, hay profundizaciones que usted escoge por telecomunicaciones, por robótica, por machine learning, programación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, me baso a eso. No sabría decirle cómo es la definición. ¿Qué me ha servido más? Lógicamente el título como ingeniero, que como tecnólogo nunca ejercí, nunca indiqué mi diploma, mire, yo soy tecnólogo. Me sirvió solamente para el escalafón en la universidad de trabajo, para que me den puntos, para poderme escalafonar como docente. Para eso nomás me sirvió, pero del resto, no, para nada. Pablo dice, la motivación, profe, es el diseño. Los técnicos en general pueden reparar, armar a base de planos, pero en general cuesta diseñar desde cero. Sí, señor. Esto es lo que realmente motiva desde mi punto de vista. Bueno, para mí, ¿no? O sea, vuelvo y repito, voy a quitar la reparación desde un punto de vista. Voy a apartarlo. No estoy hablando de que tengan que aprender reparación para pasar a ingeniería. No, 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 me están comprendiendo mal. Estoy hablando de que un técnico en electrónica le va a dar las nociones para que usted haga montajes, lectura de planos, o por lo menos eso era lo que yo dictaba en el instituto técnico donde yo trabajaba aquí en mi ciudad. Yo dictaba eso. Dictaba introducción, dictaba manejo de osciloscopios, técnicas de soldadura, reconocimiento de planos, testeo de componentes, dictaba análisis de transistores, análisis de circuitos resistivos. Máximo que llevábamos era el EBK y el SK, pero Maya, SuperMaya, eso no, porque en la vida real es muy poco lo que se utiliza. O Teven y todo eso es muy poco, realmente. Les dictaba microcontroladores, microcontroladores 1, 2, comunicaciones 1 y 2. En comunicaciones mirábamos cómo funcionan los transmisores de fibra óptica, cómo funcionan los transmisores convencionales, RF en AM, NFM, les dictaba mantenimiento y reparación. Ahí sí, no digo nada, se les dictaba reparación electrónica. Por ejemplo, las partes de un televisor, cómo se repara, cómo se repara un equipo de sonido, cómo se repara un televisor CRT, LCD, plasma, UPS, inversores. Entonces, claro, se indicaba eso, pero la persona tiene que pasar por un proceso para llegar a reconocer esas cosas y aplicarlos en algo. Y se les dictaba telefonía celular, que era como mi fuerte en aquel entonces. Y se les dictaba también programación, Java, lenguaje C, algoritmos. Esa era la forma como les enseñábamos a los técnicos en el instituto donde yo trabajaba. Más o menos la misma estructura lo tiene el SENA aquí en Colombia. Entonces, eso es lo que motiva a la persona, o sea, adquirir esa habilidad. Si tú no la adquieres y te vas solito, como dicen en Colombia, a los tumbos, cieguito, a la universidad, pues te vas a chocar muy fuerte, va a ser muy duro el impacto y te vas a retirar. Así, literalmente, o vas a terminar aplazando, vas a terminar trabajando en otra cosa y nunca vas a ejercer lo que tú estudiaste. Le consulto, soy técnico mecánico, pero en vista de lo que se viene con Tesla, creo que programar sería más prioritario en las nociones básicas de electrónica. Trabajo en concesionarios Peugeot. Verá, el mundo actual es electrónico. El mundo actual se basa mucho en la electrónica, en la tecnología, y todo se está correlacionando, por eso el mundo actualmente se está haciendo mecatrónico, porque esa sinergia entre esas ramas de mecánica, electrónica, programación y control se está volviendo mecatrónico. Si tú tienes bases de las dos cosas y aparte de eso de programación, mira, eres un duro. O sea, así te lo digo, eres un duro en lo que haces. Ahora, el hacer un técnico no garantiza que tú seas experto en reparar equipos electrónicos de carros o computadoras. No eres experto en celulares, tampoco eres experto en mantenimiento de línea blanca, televisores, hornos microondas, lavadores y todo ese cuento. No. Estudiar electrónica es un complemento de materias y luego te subespecializas en una técnica en especial. O sea, yo te enseño mantenimiento, te enseño reconocimiento de planos, pero en general, luego ya te digo, listo, una computadora Peugeot tiene estos sensores, estos sensores fallan de esta manera, se testean de esta manera, los hiloscopios lo usas de esta manera, las señales que tienen que dar es esto, se ubican en el carro de esta manera, si falla, te van a generar este tipo de problemas en el carro así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde ingresan las técnicas que aplicaste en el técnico. O sea, reconocer cómo maneja un sensor, cómo trabaja el sensor, cómo lees un sensor, cómo crear herramientas para reparación de esos equipos. Por eso hay mucha gente que dice, no, es que usted se hiciera, mejor dicho, la plata en esta empresa. Claro, sí, pero es que yo no conozco de automóviles. Entonces, si yo me metiera en ese, yo diría, uy, qué chévere, hagamos esta tarjeta para hacer el diagnóstico de estos carros. Lo puedo hacer, claro, pero metiéndome en esa rama, yo no conozco. Si yo dijera de celulares, pues sí, he visto muchos tutoriales de celulares actuales, de iPhone, de iOS, digámoslo así en general, y reparación, pero eso es básicamente manejar planos. ¿Sí? Pero, aquí viene el pero, la experiencia no se improvisa. La experiencia te hace a ti de un automáticamente tener una base de datos en tu cabeza y decir, ah, ok, si no carga el celular, significa que el puerto de entrada está quebrado. Eso sería lo más básico. Ah, bueno, limpiémoslo. Listo. Tal vez los fusibles, bobinas, LDO que están ingresando, están mal. En el caso, el PMIC está dañado. O, en fin, capacitores en corto, tocaría mirar con cámaras térmicas o con Rosin, etc. Entonces, eso son técnicas. Pero que como ingeniero, si tú las aprendes, pues obviamente trabajas mucho mejor y aprendes a diseñar aparte de ello. ¿Qué más preguntas tenemos por ahí? Conat dice, ¿qué idioma recomendaría parte del inglés para electrónica? El inglés. Nada más. Se los digo como experiencia. Yo soy pésimo. Pésimo para el inglés. Hoy me aprendo algo, mañana se me olvidó. Así de sencillo. Los chinos, los asiáticos, digámoslo así, japoneses, chinos como tal, taiwaneses, de Shenzhen, todos ellos, yo trabajo mucho con ellos. Y ellos nunca me escriben en japonés o en chino o en mandarín. Nunca. A duras penas el nombre está escrito de ellos. Trabajo mucho con una aplicación que se llama WeChat, que permite a uno traducir simultáneamente. Y nunca me ha tocado eso. Solamente en inglés. Y como experiencia se los digo, ¿sabe cuál es lo peor? De en mi caso, en mi caso, que como soy pésimo para eso, todos los correos me llegan en inglés. Y lo único que en estos años he aprendido a hacer es copiar, pegar y estructurar muy bien la oración para que el chino me entienda. Eso es lo que he aprendido en estos años. He sido muy, no he sido persistente en este idioma, debo reconocerlo, es mi peor talón de Aquiles. Y aquellos que quieran, ese sería uno de los otros ítems. Aprende inglés. Aprende inglés. Y hágale inglés, enséñales inglés a sus hijos, que ese es el mundo moderno. Ah, no, pues que ahora hay traductores. Sí, apunta de eso traduzco. Pero la idea no es esa. Yo quisiera en algún momento coger un párrafo completo y leerlo. Trato de hacerlo. Disimulo, digo, me está diciendo que le ayudo a ser un sponsor en dos videos. Ok, voy y lo leo y la vida real dice que esos dos videos que hice de sponsor no les gustó. Un ejemplo. Sí, entonces, cosas por el estilo. Entonces, aprende bastante inglés. Listo, vámonos con el tercero y luego sigo respondiendo preguntas, ¿vale? Tercer punto. Practica. En electrónica. Bueno, tú puedes decir, listo. No voy a dictar, no me voy a ser un técnico, me voy a ver muchos tutoriales en YouTube. Primer error. Comienzas a ver material desorganizado y haces lo mismo que hiciste con la universidad. No llegas a nada. Comienza organizado. Mira el curso de electrónica básica que tengo. Comienza de esa manera. Síguelo. Te va a dar buenas bases. Luego, practica mucho. Practicar, me refiero, es estar haciendo esto. Mira. Haz PCBs. Haz montajes. Llévate practicando esto. Compra. Invierte. Compra libros. Invierte en cursos. Compra materiales. Bueno, ahorita compra materiales de Aliexpress. Está un poquito complicado. Les cuento que, pues, en muchos países se está aplicando el IVA. Y desde China se está aplicando el IVA. Entonces, como recomendación, trae cositas muy baratas y muy poquitas cosas para que no te cobije el IVA en esos países. Y mira que cada vez que vayas a comprar en Aliexpress, te diga IVA incluido. Porque si no, en la aduana de todo país te la van a cobrar. Por si acaso. Te lo recomiendo porque ya se está presentando eso desde julio que se aplicó esa norma. Practicar electrónica, me refiero, es hacer montajes, mirar planos, buscar. Hoy en día, pues, no hay mucha revista que tú puedas encontrar. Pero YouTube es una gran ventana donde puedes encontrar muchos tutoriales como mi canal y muchos colegas más. Donde tú puedes copiar, armar, hacer, entender, comprender y diseñar tus propias cosas. Que eso básicamente es lo que nosotros hacemos. Entonces, te recomiendo mucha práctica en esa parte de electrónica. Dos. Perdón. Cuarto. Cuarto punto. Te recomiendo reforzar, antes de que ingreses a la universidad, precálculo. Y cuando hablo de precálculo, son conceptos muy fundamentales que te dieron en el colegio, noveno, décimo y once. Ejemplo en Colombia. O preparatoria, como lo dicen en México. No se calla cómo serán los años, ciclos, no sé. Acá, en preparatoria, bueno, ya me entenderán ustedes, en precálculo. Necesitas mucho lo que es que aprendas o por lo menos le inviertas tiempo en la parte de lo que son, por ejemplo, polinomios, álgebra. Que inviertas tiempito también en factorización. Y eso no es precálculo. Eso es matemáticas elementales, ¿no? Pero te estoy dando como una noción. Y luego de eso, sí pases directamente al precálculo. Y en el precálculo ya pases a un tema que sí realmente es importante, que son límites, derivadas e integrales. Eso es precálculo. Obviamente, pues aquí integrales es el último tema, ¿no? No, pues tampoco voy... Eso ya se dicta en la universidad. O sea, en esto es importante algo, lo que son las funciones, las gráficas, que lo tengas muy presente. O sea, profundiza mucho en estos libros. ¿Qué libro te recomiendo? Te recomiendo los libros de Larson, Leitor. Hace poquito estaba mirando unos libros. Yo creo, creería yo que es... Ah, se me fue el nombre de este libro. Bueno, en la descripción los dejaré. Son libros de... Ah, bueno, hay un libro de precálculo de Larson. Muy bueno, te lo recomiendo. Ahí está todo. Pero mira, gráfico. Busca libros de precálculo. Mucho libro de precálculo. Hay un autor que es súper conocido, pero se me olvidó ahorita. Después ya les diré en la descripción cómo se llama. Precisamente estaba leyendo unos libros de él. Me gustó mucho porque son autores muy reconocidos. Y si vas en la parte de física, hay un libro que es para dummies. O sea, para buñuelitos, para niños. Es los libros de Serguay. No estoy diciendo que sean los mejores, pero son los más sencillos de poder comprender. No te metas con libros súper complejos para nada. No, 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 no te metas con eso. Métate con lo más elemental en este tipo de libros. Y luego, primero pasa con el precálculo. Y luego pasa con los libros de cálculo. Listo. Entonces, hablando de esos temas, en eso yo te recomendaría que hagas bastante profundización en la parte de precálculo. Antes de que ingreses a la universidad. Esas son como las cosas que yo veo que es importante. Vamos así ahora qué tipo de preguntas tienen ustedes para irlas respondiendo e irnos desocupando poco a poco. Hola, profe. Yo estudié técnico medio en electrónica a los 90, pero no pude ejercer y con sus clases he podido acordarme de muchas cosas que había olvidado. Muchas gracias. Saludos desde Cuba. Un saludo muy especial desde Colombia. Regulo dice, profe, yo en un tiempo pasé una entrevista para registradora de bus público y visualización tenía para mecánico, lo cual me sorprendió, ya que yo solo cuento con la electrónica básica. Es por eso que le digo que todo es un complemento. Salvatore, noche, no sabía de la vida aquí en Italia y siempre un placer seguirle. Son las 3 y 15, no lo sabía. Traté de hacer una hora donde en Latinoamérica tratemos de estar casi como en casa entre 7, 8, 9 de la noche. Por eso traté de hacerlo el día de hoy, porque de resto en las horas normales siempre es complicado. Santiago me pregunta, ¿cuál te parece mejor, la ingeniería electrónica o la mecatrónica? A ver, yo soy ingeniero electrónico y dicto en mecatrónica. ¿Qué prefiero yo? No, pues yo no cambio mi electrónica por nada. O sea, yo no puedo hablar por eso, pero sé que les dictan en mecatrónica. Yo estudio electrónica y quiero hacerme una segunda maestría y me encantaría hacerla en mecatrónica. A mí, a mi opinión personal. Dirlux, ¿cuál le parece mejor, ingeniería eléctrica o electrónica? Depende de tu país, depende del sector rural, depende de la demanda. Ejemplo, aquí, aquí en mi ciudad, hablo de mi ciudad, que es una ciudad muy pequeñita, se mueve mal la ingeniería eléctrica. Electrónica, no cabemos, hay una, dos, tres universidades que dictan electrónica. Tres, cuatro, cuatro universidades que dictan electrónica. Tenemos muchos electrónicos y poco empleo. Entonces, a nivel personal, mucha gente que se estudia aquí, tiene que irse a otro sector, especializarse, hacer maestrías y volver. Y vuelven muy especializados. En Colombia la gente se especializa mucho. Hay muchos doctores, muchos magíster, mucha gente que tiene dos, tres maestrías. Entonces, es una locura. Bueno, pues para este sector aquí, para mí, para mí, para mí, pues yo estudiaría ingeniería eléctrica. Electrónica se ejerce mucho en ciudades donde son desarrolladas, donde hay empresas, donde hay industria. Acá, por el sector eléctrico, siempre vas a encontrar trabajo en cualquier lado. Pero yo no cambio mi carrera. Piero, Apolo, trigonometría. Ah, sí, claro. Trigonometría. Aquí me faltó eso. Yo escribí, ¿qué fue que coloqué? Polinomios, álgebra. Ah, álgebra y trigonometría. Sí, aquí, trigonometría. Eso es indispensable. Sí o sí, tienes que aprenderlo. Sí, señor. Régulo me pregunta, ¿hay precálculo en PDFs? Sí, señores. Ahí les dejo calladitos que no se entere nadie, ¿no? Esos libros que les acabo de mencionar están en PDF en internet. Así que, busquelitos. No me pidan que los coloque, simplemente búsquelos. Precálculo de Larson octava edición. Cálculo de Larson octava edición. El libro, ya me acordé, el libro se llama El libro de Stewart. Cálculo de Stewart. Excelente, hágale. Francisco, ¿llevaste estadística y es importante? Sí, mire, estadística. No me gustó. Es importante. Para lo que yo he aplicado, nunca fue importante. Reitero, para lo que yo he aplicado, en lo que yo he hecho en mi vida, nunca lo he utilizado, nunca ha sido importante. Para otra persona que la aplique en otra circunstancia de su carrera, puede ser importante. Saludos de Venezuela. Muy bueno su canal. Dice Mulser. Bienvenido. Jesús Antonio. ¿Cómo saco el coseno de phi en una reactancia? Depende del ejercicio como esté planteado. Mulser me dice, me gustó mucho la clase de los flux y los estaños. Muy buena. Gracias, muchas gracias. Y eso que me quedó bastantes flux por aparte. No quise hacer una segunda versión porque no merecía. Simplemente lo que me interesa, habrá que ustedes tengan claro que flux y que estaños son los mejores. Para que siempre compren lo mejorcito. Dice Marco. Yo soy, buenas noches. Yo soy ingeniero de sistemas. Me parece que, además de lenguajes, es importante cálculo vectorial. Sí. Pero para allá voy. Vamos a la segunda etapa. Vamos a la segunda etapa. Gracias, profesor, por leer mi mensaje. Gran canal y un placer seguirle. Gracias, Salvatore. Saludos desde Perú. Dice John Jota 92. Bueno. Ahora sí, pasemos al siguiente ítem. Que es en ya estudiantes de la ingeniería. Estudié todos esos parámetros que les acabo de dar. Ahora, ¿qué yo estudiaría después de la ingeniería? O sea, después de ser ingeniero. Entonces, vamos a la etapa de profundización. Bueno. Algunas personas me han preguntado qué tablet es la que yo uso. Yo ya hice un review de la Wion. De la Canvas 13. Si no estoy mal, es esta. Utiliza este pencil. Es súper buena. Súper recomendada para las clases virtuales. Como lo que estoy haciendo en este momento. Pero también depende de la tarjeta gráfica de tu computadora. Entonces, responde súper bien. Pero con una buena tarjeta de video. De lo contrario, es súper lenta. Es como tener algo que no te aconseja. Entonces, ahí está el valor agregado. Si tienes una buena máquina, conéctala a tu tablet. Y depende de un HDMI externo. Es como tener una segunda pantalla. En este caso, tengo tres pantallas. Aquí estoy con el software que estoy trabajando. Acá estoy con la pantalla abierta. Y aquí estoy con otra pantalla que tengo el Jamboard activo. Para poderles indicar lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, en la profundización, volvemos a la programación. Como ingeniero, haríamos profundización en Python. Haría profundización en MATLAB. Y haría profundización en LatView. ¿Cómo es que se escribe? LatView. Así. ¿Qué más haríamos? Profundización. Programación, Python, matemáticas, LatView. Bueno, listo. Eso en programación. ¿Hay más lenguajes? Sí, sí, señor. Hay muchos más lenguajes. Hay más lenguajes. Yo lo sé. Sí, pero yo haría profundización en eso. ¿Cómo ingeniero? Aclaro. ¿Cómo ingeniero? No como programador. ¿Cómo ingeniero? ¿Qué más haría profundización? Dos. Sistemas embebidos. En embebidos. En sistemas embebidos, ¿qué haría profundización? Por ejemplo. En sistemas STM, en FPGA, en PIC, no. En PIC no lo haría. Lo haría en Atmel. Lo haría en AVR. Y, lógicamente, no es embebido, pero lo haría, voy a colocarlo como aparte, en PLCs. Control lógico programable. En eso haría una profundización. ¿Por qué? Porque la industria requiere ese lenguaje sí o sí. Si tú te vas a dedicar, perdón, a la electrónica industrial, si no sabes PLCs, mejor no vayas. Quédate, ¿dónde estás? Entonces, yo recomendaría esos sistemas. STM, me refiero a STM32, porque esos son de 32 bits. Hay muchas más plataformas, lógicamente. Por ejemplo, hay una que tiene microchip, que es el chip kit 32. Es una máquina, es excelente. O haría profundización en RENESA. Es claro que eso maneja ASM, ¿no? Assembler. No maneja el lenguaje C. Pero, bueno, hay más plataformas. Solamente estoy nombrando algunas. Yo haría esa profundización. O sea, conocería más acerca de esos lenguajes. Y, precisamente, por aquí tengo unos libros que yo ya les he recomendado algunos capítulos anteriores. Me compré unos libritos precisamente para eso. Aquí tengo, por ejemplo, microcontrolador STM32, programación y desarrollo. Compré este libro. No lo encuentras en PDF. Ojo. Simplemente son libros. Esto es de rama. Me pareció muy bueno para hacer ejercicios de todo tipo. Y, precisamente, aquí tengo la tarjeta del STM32. Mírala. Entonces, estoy practicando. Estoy leyendo. Trato de leer de todo un poco. Me gusta leer de electrónica, programación, recordar libros, cálculo, precálculo, etc. Me encanta hacer de todo un poquito. Tres. Haríamos profundización en... Si tú vas a hacer una especialización en una maestría, cálculo, en todo su esplendor, tienes que profundizarlo. ¿Por qué? Porque en una maestría dedicada a la ingeniería vas a ver, por ejemplo, procesos estocásticos. Y eso es una mano de matemáticas, mejor dicho. Necesitas matemáticas especiales. Que eso ya es otro nivel. Estamos hablando de álgebra de Fourier. Eso ya es otro cuento. Es otro estatus. Eso es por acá arriba. Si a ti el álgebra de Baldor no te gustó, esas matemáticas especiales no te van a gustar ni un poquito. Entonces, eso es lo que yo profundizaría en esos ítems. En ese cálculo. ¿Por qué? Porque es importantísimo para una maestría e importantísimo para una especialización. Mucho más para un doctorado. Otra cosa, y lo que está hoy en día gobernando y gobernará muchos años, y ya esto debería ser una cátedra obligatoria en toda universidad, es Machine Learning. Otra cosa, y lo que está hoy en día gobernando y gobernando y gobernando y gobernando. Y, bueno, no, dentro de eso, eso. Hoy en día Machine Learning está gobernando todo, 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 todo. Inteligencia artificial está, mejor dicho, el complemento con la electrónica programación. Un ingeniero de sistemas que no sepa de esto, déjeme decirle que eso ya, qué pena, mijo, perdió el año porque esto es lo que está mandando actualmente. Big Data, ni se diga. Machine Learning, inteligencia de máquina, visión artificial, eso es el auge, eso es el futuro. Mejor dicho, ya era el futuro hace mucho tiempo y ahorita está con muchísima fuerza. 5. IOT. Si te quieres dedicar al control inteligente de los sistemas, junto con sistemas embebidos, la IOT o la famosa industria 4.0. Y eso que dicen que ya estábamos la 4.1. Eso es lo actual. O sea, si tú quieres pegarle algo del futuro, pégale a eso. Hazte una maestría en Machine Learning, Big Data, visión, inteligencia o IOT o industria 4.0. Eso para mí, desde mi perspectiva, es el futuro, es el auge. Este será muchas cosas para más adelante. ¿Por qué? Porque todo hoy en día es aprendizaje de máquina. No podemos esperar que un microcontrolador haga todo. Pues para eso está un ejemplo, una Raspberry, donde puedes programar todo eso y que ella te haga muchos procesos. No puedes dedicarle una inteligencia de máquina, un aprendizaje de señales musculares para que la aprenda a un microcontrolador. No, pues necesita metérsela a una FPGA o necesita metérsela a un programa, un software que corra Python dentro de una máquina y que éste haga diferentes procesos. No puedes hacerle reconocimiento con un microcontrolador y una mísera cámara. No, pues no esperes que te llegue. Necesito el sensor que reconozca rostros. No, pues para eso ya está visión artificial. Necesito que reconozca parámetros de rostro. Para eso está inteligencia artificial. Necesito que reconozca una base de datos. Para eso está la parte de Machine Learning, o sea, el aprendizaje automático. Y todo ese cuento que eso es bastante amplio. Y he visto muchos canales en YouTube muy buenos relacionado a este tema. Bueno, respondamos los últimos comentarios y eso sería como el aporte de parte mía para este día. Fabián dice, saludos desde México. Excelente canal. Me ha servido mucho para la reparación de equipos electrónicos diversos. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabián, por seguirme. El Régulo dice, gracias. Manuel del Real. Buenas noches. Gracias por compartir tus conocimientos. Saludos desde Durango, México. Un saludo muy especial para toda la gente de México que nos sigue o que me sigue. Nos sigue, no, porque yo trabajo solo. Que me sigue constantemente y siempre están conmigo. Dice, ya que estudié electrónica básica y me gustó, uy, porque fue en un CEPRO, no sé qué será, que hoy en la actualidad ya es un instituto. Ah, ya. Buenas noches a todos, dice Willy. Matías dice, ya de tantas cosas para aprender, mejor me dedico a ser changarín. No sé qué es eso. Eso depende. O sea, si tú crees que el álgebra de Valdor del colegio era duro, la electrónica no es para ti. Ahí sí, como dicen un compañero, apague, vámonos y deje así. Así de sencillo. Si tú no tienes, yo siempre he dicho, y escuchen esto bien claro, por favor. La pobreza es mental, no es material. Si tú tienes perspectiva de lo que tú quieres lograr hacer con tu vida, la pobreza es mental. Porque si tú te propones hacer el mejor, lo puedes lograr hacer. Si tú te propones hacer el mejor en matemáticas o física, lo vas a lograr hacer. Si te propones hacer mejor en electrónica, lo vas a lograr hacer. Si te propones aprender un LED, lo vas a lograr hacer. Así lo quemes. Como dicen muchos mis alumnos cuando están haciendo el circuito impreso con la técnica de la planchita, que es una técnica antigua, viejísima. Pero igual, la enseñamos, porque el alumno tiene que aprender desde lo básico. Aprender así se hace con marcador, pero tienen que aprender. Entonces dicen, no, profe, yo me tiré siete PCBs. Ah, ok, listo. Pero ya la octava ya pude. Ok. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza no es que fracasó siete veces. La enseñanza es que aprendió siete veces de cómo no se debe hacer. Esa es la enseñanza. Entonces, la gente dice, ah, es que yo soy pobre. No, la pobreza, pues lo repito, es mental. ¿Te falta un brazo? ¿Te faltan las piernas? ¿Te falta el cerebro para hacer las cosas? No, entonces no eres pobre. Dice, mi pasión es la electrónica. Saludos desde Cali, el mejor canal de aprendizaje electrónica. Gracias por tus consejos, profe. Muchas gracias a ti por seguirnos. Estamos cerca, vivo en pasto. Víctor López, desde Perú. Saludos, muchos saludos para la gente de Perú que nos sigue. Robert, saludos. Víctor, estoy en el diseño de circuitos. Muy bien. Eso, ah, eso es otra cosa, ¿no? Cierto, se me olvidaba. Otra cosa que en la electrónica, cierto, se me había olvidado, es el diseño electrónico. Eso es una especialización, una certificación que existe, que se llama diseño electrónico o las famosas normas IPC. Para ser un electrónico, creería yo, que lo más importante es especializarse en esto, en normas IPC. IPC en diseño e IPC en diseño de circuitos. O sea, cómo conocer las técnicas de diseñar planos, a cómo conocer las técnicas de diseñar los PCBs, porque eso es algo también importante. De nada te sirve que sepas de todo un poco, que ese es el duro para la electrónica, si no sabes hacer un PCB. No estoy diciendo que lo aplanches, estoy diciendo que lo diseñes, que lo crees, luego que lo manufactures, que es diferente. Pelag dice, soy ingeniero electrónico y efectivamente estoy migrando a Machine Learning e Inteligencia Artificial. Es que es así. Mira, ya me está dando la razón un colega. Rafael, gracias, profe, por difundir sus conocimientos. Muy bueno y sirven de mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Regulo, profe, ¿qué libro sugiere PDF para circuitos electrónicos para practicar? Bueno, para practicar y montar son dos cosas diferentes. Para analizar matemáticamente, libros de Malvino, Boylestad, Floyd son muy buenos. Para cálculos, para montajes. Para montajes, te recomiendo revistas como Sequid. Habían unas revistas de Argentina muy buenas. No me acuerdo. Web Electrónica creo que había. Pablín. Había una pablín.ar. Era una página muy buena. Es, porque todavía está. Donde habían muchos planitos para estar montando. Los que les guste el sonido. Vaya, construye tu video rockola. De nuestro amigo que ya Dios está con él. Él está con Dios, perdón. Se me fue el nombre del dueño de este canal. Ahí, bueno. En Construy tu video rockola hay muchísimos planos de amplificadores de sonido. Que te recomiendo mucho, mucho. Saludos desde Argentina. Dice Iván Regulo Proteus Ichigo. Dice, profe, los flip-flops son utilizados actualmente o ya están. Uf, los flip-flops solamente te sirven para entender el principio de una memoria. O sea, yo dictaría, si dictara yo, digitales. Yo te enseñaría circuitos, álgebra boleana, con puertas lógicas. Pero así súper rapidísimo. Que en 20 días, 3 clases, ya te dicto todo eso y del resto me dedico a FPGA. Pero ya a volver, montemos un flip-flop data, un flip-flop toggle. Eso ya no, eso ya es obsoleto. Sirven, sí. Pero no le daría profundización a esos temas. Porque hoy en día, los sistemas embebidos reemplazaron por completo a esos sistemas digitales analógicos. Entre comillas, que eran muy obsoletos. Hola, buenas noches. ¿Este en vivo quedará guardado? Sí señor, sí Sebastián, quedará guardado. Profesor, estoy estudiando ingeniería electrónica y comunicación en Panamá. ¿Cree que está demandada? A ver, la ingeniería electrónica es, fue, es y seguirá siendo una de las más importantes. La tecnología se basa en esta carrera. Claro, también depende de tu ciudad, ¿no? Profesor, estoy estudiando, ah no, eso ya. Raúl, es cierto, son ingenieros en cloud, infraestructuras, lo que viene son microservicios en Cumbermeds, Docker, Python o ayuda mucho a despejar estas soluciones. Saludos. Sí señor, ¿qué más usted que lo ha dicho? Andrés, ¿qué tal te parece el libro de Ogata, Ingeniería de Control Moderna? Excelente. Bueno, para aquellos que no saben, en las ingenierías, en todas, todas las ingenierías, se da una materia que se llama control. Hay control clásico, control inteligente, control difuso. Ese control con el libro de Ogata se inicia, se inicia muchísimo en esa etapa. Este libro creo que, por aquí lo tengo, no me acuerdo dónde lo dejé. Porque, circuitos eléctricos da un poquito de indicio a lo que va a ser circuitos con la PLAS. Y con la PLAS ya pasas a Ogata. Y en Ogata profundices un poco. No es que sea, pues, la machera en la nivel práctico. Es un libro que necesitan muchas bases anteriores de cálculo, precálculo, para poderlo comprender. Pero es bueno el libro, es bueno, te lo súper recomiendo. Y yo creería que son los únicos. Sí, no estoy mal. Samuel me pregunta, profe, al final, ¿qué tipo de trabajo realiza un ingeniero electrónico? A ver, un ingeniero electrónico depende. Como ya lo mencioné, si tú eres un técnico, te puedes dedicar a muchas cosas. Como ingeniero, te puedes dedicar a infinidad de cosas. ¿Cómo? Por ejemplo, electrónica industrial, electrónica de potencia, desarrollo. Más que todo, yo conozco muchos colegas que se dedican a... Bueno, voy a hablar de mi ciudad. No voy a hablar del exterior porque desconozco cómo serán otros países. Y tal vez diga bobadas en este momento. Lo que yo he mirado en mi ciudad se dedican mucho a las telecomunicaciones. O sea, a ser ingenieros de soporte en redes. Se dedican mucho al diseño electrónico. O sea, a montar su propia empresa y servir como diseñadores freelance para empresas que los necesitan. Yo soy bien sincero. Trabajo es lo que hay. Ve, a mí me llega cantidad de mensajes. Ingeniero, hágame este diseño. Ingeniero, tengo esta idea. Ingeniero, quiero hacer esto. ¿Qué cuánto me cobra? Realmente yo no tengo tiempo para hacer eso. Yo ya tengo un trabajo fijo. Que me dediqué, por cuestiones de la vida, a ser docente. Entonces, yo enseño electrónica a ingenieros mecatrónicos. A eso me dedico. Pero esa es mi pasión. O sea, lo que yo he hecho desde hace más de 20 años. Llevo 16 en la docencia. Pero en realidad llevo más de 20 porque yo comencé desde muy joven a dictar. O sea, a ser docente. Llevo mucho tiempo en esto. Y por eso me gustó y me he quedado en esto. Me ha gustado mucho, tanto así que yo permanezco fresco en todas las cosas que están llegando de tecnología. Porque hay alumnos que están haciendo algún proyecto y dicen, profe, yo consulté este sensor. ¿Usted lo tiene? Y yo digo, uh, yo no lo conozco. ¿Qué hace ese sensor? Entonces, profe, esto funciona, no sé, pongámosle para detección de movimientos. Sirve para detección específica de temperatura, para oximetría, para tensión muscular, para presión atmosférica, para temperatura de agua, presión fluvial, para hidrógeno, bla, 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 bla. Y hay cosas que uno en la universidad nunca tocó esos temas. Mejor dicho, es que en la universidad nunca te van a enseñar materia de sensores. Estos son los sensores que tú vas a utilizar. No. En la universidad te enseñan sensores digitales, sensores analógicos, en teoría. ¿Qué es cada uno de ellos? Pero que así, mire, este es el sensor de temperatura, este es una termocupla, este es una PT100. Esto es lo que tienes que hacer. Si a muchos lo enseñan eso, y ya, se acabó. Pero hay sensores, infinidad de sensores, que a veces uno, yo creo que se me va a acabar la vida y no voy a conocer tanta cosa que existe. Me encantaría hacerme un curso especializado solamente de sensórica o de electrónica especializada en esa rama. Porque no conozco mucho. El régulo me dice, profesor, tienes razón, pero en mi caso me pongo y tengo, pierdo la noción de cómo medir y los rangos del multímetro que me puedo orientar para que no olvidar. Bueno, eso es cuestión de practicar. O sea, el multímetro no tiene mucha ciencia. Omnios, voltios, amperios, continuidad, transistores, temperatura, frecuencia. Y ya, simplemente es medir donde tengo que, si voy a medir voltaje, pues en la escala de voltaje. Si me voy a medir resistencia, en la escala de resistencia. Pare de contar, eso no tiene pérdida. Julián, Samuel, actualmente soy ingeniero electrónico y me desempeño como biomédico. Ah, cierto, qué pena, esa era la otra que iba a responder. En mi ciudad también existe muchos compañeros que se dedican muchísimo a la parte biomédica. ¿Por qué? Porque es muy fácil para nosotros reparar o hacer mantenimiento de equipos biomédicos. O sea, con una certificación en Colombia, ISO o a nivel internacional o de instrumentación electrónica relacionada a la parte biomédica, vea, usted, mejor dicho, queda en el top de los ingenieros. Y no necesita ser ingeniero biomédico, simplemente se dedica. Un ingeniero biomédico, a diferencia del ingeniero electrónico, el biomédico ve anatomía y ve electrónica. Y un ingeniero electrónico ve electrónica. Pero es fácil aprender un poquito de esa parte. No necesitamos, para ser sincero, no necesito saber cómo funciona el cuerpo para arreglar un equipo. Se necesita saber el funcionamiento del equipo, más no cómo funciona el cuerpo. Porque un ingeniero electrónico dedicado a la parte biomédica solamente se dedica a reparar o a diseñar. Si va a diseñar, ahí sí necesita la ayuda de un médico o de un especialista para diseñar el equipo. En cambio, el ingeniero biomédico ya tiene ese conocimiento. No necesita de muchos especialistas para él crear prototipos o para poderlo reparar. Esa es la ventaja del biomédico versus el ingeniero electrónico. Y otros compañeros se encuentran en la industria petrolera y telecomunicaciones. En Colombia está Ecopetrol y pagan excelentemente bien. Y muchos colegas se van a esa etapa o a esa parte. Obviamente se van por el nivel económico, pero tiene que ser electrónica industrial, PLC. Y esas son como las ramas que se dedican a nivel general. Saludos, toda mi vida he tenido las ganas de aprender electrónica. No casi nada desde Honduras. Bueno, Michael, profesor, mecatrónica está bien demandada en Colombia. Está tomando bastante auge, bastante. Ejemplo, en la ciudad, los invito a los que están escuchándome. Yo dicto clases en la Universidad Mariana de Pasto. Cordialmente invitados. Inscripciones abiertas. Yo dicto clases ahí. Y pueden venir a recibir clases conmigo de forma presencial. Y algunas materias virtuales, pero solamente con esa universidad. No dicto clases en el otro lado. Ahí dictan mecatrónica. Universidad Mariana de Pasto, aquí en Colombia. Así que, si estás en Colombia, en cualquier otro lugar, puedes venir a estudiar acá con nosotros. Tenemos excelentes profesionales. Yo soy el encargado del área de la electrónica, donde me desempeño como docente. Y muchas de las cosas que yo hago en mi canal, les hago hacer a los estudiantes. Obviamente, en el canal son cosas muy básicas, pero acá te las profundizo. En Cali, por ejemplo, está la Santiago de Cali. Está la Autónoma de Occidente, que son universidades que ya... Creo que la Autónoma de Occidente es la que lleva más tiempo en Cali. Por ejemplo, una de las Alma Mater, que ya lleva mucho tiempo, está en Bogotá. La Universidad Militar ya lleva bastante. Está la San Buenaventura. Está San Buenaventura. Bueno, esa es en otra parte, ¿no? En Bogotá también está... Creo, creo, creo que también tiene la Nacional, si no estoy mal. Y bueno, en este momento se me escapan muchas... Ahí está la Manuela Beltrán, también tiene. Y en realidad hay muchas, muchas universidades que tienen Ingeniería Mecatrónica en Colombia. Pero todas tienen excelente reputación. A nivel de México, también he escuchado mucho la Universidad UNAV, creo que es. Tiene bastante reputación a nivel internacional. Bueno, profesor, aquí en YouTube muy poco se habla de la rama de la biomédica. A ver, no sé... Bueno, yo en mi canal expongo algunos tutoriales muy sucintos de las cosas. Pero a nivel biomédico lo que pasa es que es muy complicado traer un equipo en biomédico y decirle, mire, este es el equipo en biomédico y se repara así, así, así. Porque eso es en el campo, o sea, allá. Entonces, estar uno con una cámara grabando es muy complicado. Entonces, no creo que vayas a encontrar algo así, a menos que sea un ingeniero que se dedique como yo y que esté en el campo y esté en esa área y se dedique a grabar lo que él está haciendo. Tal vez lo haría. Si yo trabajara en esa área, lo haría con mucho gusto. Pero no trabajo en esa área. Me encantaría. ¿Hice funcionar un aire acondicionado con arduino y relés gracias a tus videos sin conocimiento previo? Fue un súper logro para mí. Claro que sí, es un súper logro. Sebastián, ¿usted también enseña a estudiantes de electrónica? No, no enseño a estudiantes de electrónica porque solamente trabajo en una sola universidad y de resto me dedico a trabajar con empresas del exterior. O sea, y trabajo, pues, lógicamente haciendo videos para YouTube. Así que eso es lo que... Y trabajo a nivel personal haciendo proyectos varios. O sea, que eso es lo que copa mi tiempo a nivel profesional. O sea, realmente no tengo tiempo. Y de resto me dedico a prepararme, a formarme. Me encanta estarme actualizando mucho. Yedis dice, buenas noches. Yo soy ingeniero y trabajo en electrónica y me gustaría aprender a reparar computadores de autos. Realmente es una muy buena profesión actualmente. ¿Por qué? Porque todos los carros son electrónicos. Y cuando el ingeniero mecánico dice, se dañó. No toca llamar al electrónico. Pues el electrónico, yo soy electrónico, pero yo no significa que yo sepa de ese tema. No creo que sea complicado. Jerry, saludos de Santa Marta, Colombia. Saludos desde Pasto, Colombia. Sergio, una duda. Quiero tomar tu curso, pero si tengo duda cómo se resuelven, ya tengo conocimiento básico. A ver, ustedes siempre tienen que dejar sus comentarios en cada uno de los videos. Por favor, no me manden mensajes que yo no respondo cosas personalizadas. No respondo en Facebook, Instagram, Twitter. No respondo. Solamente YouTube. O sea, zapatera tu zapato. Si estás en YouTube, transmite en YouTube. Si tienes una duda del video en Facebook, sí, déjala ahí. Pero no me mandes mensajes personales porque yo no les respondo. No me pidas que te haga exámenes porque hay mucha gente que me manda, ¿cuánto me cobro? No, yo no hago nada de esos trabajos. Entonces, ¿por qué? Porque tengo una ética y no los voy a hacer. Si quieres aprender, aprenda, pero siéntese a hacer las cosas. Entonces, si tú tienes una duda. Ejemplo, video número 12. Voy a inventarme. Circuitos con mallas. Entonces, tú dices, mira, tengo esta duda del ejemplo, tal mención, ¿qué puedo hacer? Ah, entonces yo te voy a responder. Pero si tú me dices, no, es que yo miré esto y no entendí. No, pues vuelve a repasar el video. No te puedo explicar. Yo no tengo. O hay gente que deja el contacto. ¿Te puedo contactar? No, yo tampoco doy mi número telefónico para nada. No respondo llamadas a números desconocidos. Bueno, y por último, profesor, hablando de sensores, ¿el especialista en una instrumentación industrial es otra profesión? Sí. Especialidad en ingeniería industrial, perdón, ingeniería electrónica en la parte industrial es una especialización completamente diferente. Literalmente ahorita se considera como especialización y tecnología. Y por último, veamos. Buenas noches desde Venezuela, profesor. ¿Qué opinión tiene acerca del uso de Arduino? ¿Cómo se escucha que tiene el facilismo? A ver. Arduino es bueno en el sector educativo para enseñarle al estudiante que inicia cómo funciona la programación orientada con el control electrónico. Pero no significa que estemos en décimo semestre y tú sigas usando Arduino. Arduino lo puedes usar, pero tampoco es que te dediques, no sé, me voy a inventar. Voy a hacer un sensor de temperatura junto con un reloj y un GCM. No sé para qué, pero digamos que voy a hacer eso. Y lo primero es que, ay, es que cómo no está la biblioteca. No, es que tampoco es que tengas que buscar todo más carito para armar algo. Así tampoco es. O sea, tómate tu trabajo. En otros sistemas embebidos como FPGA, microcontroladores, admin, no encuentras bibliotecas. Tienes que hacerlas tú mismo. Ahí está el valor agregado como tú, como ingeniero. Entonces, el Arduino es armar, montar, copiar. Pero si copias y no entiendes, y la gente siempre dice, profe, es que su tutorial no me funcionó. No sirve. No sirve usted para copiar y pegar. Pero tienes que entender. Si tú no entiendes el código, pues, ¿para qué carajo se pone a copiar? O sea, siéntese, entienda el código. Ah, yo puedo modificar esto. Ok. Hay gente que yo digo, un ejemplo hipotético. ¿Cómo prender un LED con Arduino? Y me preguntan en los mensajes, ¿y cómo prendo dos? ¿Cómo prendo tres? Pues, es la misma lógica. Copia y pegue para dos y tres. Ya. ¿Sí? Entonces, por eso es que el Arduino se está dando para el facilismo. Pero si tú entiendes el lenguaje, lo practicas, modificas, creas tus propios códigos, no hay problema en que trabajes el Arduino. Pero siempre y cuando no se conviertan en copiar, pegar, copiar, pegar, y esperar que el que te creó el código te explique cómo funcionó. No. Eso no es. Yo, particularmente, lo uso mucho en introducción a la mecatrónica, en la universidad donde dicto, les pido Arduino para confrontarlos con esa electrónica que ellos están viendo y que comiencen a aplicarla. Yo les hago enseñar primero un LED, luego que prendan ocho, luego que hagan una secuencia de luces, luego que hagan cinco secuencias, luego que la repitan con un for, luego que la repitan con un while, luego que la funcione con un pulsador, o sea, manejo de entradas, luego que manejen un teclado, luego que le saquen mensajes por la LCD, luego que hagan una conexión con Bluetooth. Si se dan cuenta, va concatenado, siempre va progresivo. Entonces, necesita los primeros conceptos para ir manejando. Pero nunca le digo, mire, ¿vamos a enseñarles a hacer la biblioteca? No, pues tampoco voy a hacer eso porque eso ya es más adelante. Más adelante tal vez se les enseñe a hacer bibliotecas. Pero por ahorita es que ellos mismos vayan interactuando entre la programación y la electrónica. La programación y la electrónica. Si yo voy a hacer un bípedo, listo, aprenda qué es un servomotor, cómo trabaja un servomotor, cuáles son los ángulos de trabajo, por ejemplo, de la patica de una araña. No es copiar y pegar, no, es entender. Sí, ese es como mi consejo. O sea, por eso tengo un video que se llama Arduino en la educación. Bueno, por último, profe, ingeniero de sistemas, ¿puede trabajar en la programación de sistemas embebidos? Sí, señor, claro, porque un ingeniero de sistemas sabe mucho en la parte de programación. Coger otro lenguaje y aplicarlo a la electrónica, él es muy fácil. Sebastián López, ¿qué carrera sería mejor estudiar, electrónica o mecatrónica? Ya le respondí, pero en realidad las dos son excelentes. Mecatrónica tiene electrónica. Yo me haría una especialización en mecatrónica. Carlos, dice técnico auxiliar en automatización industrial. ¿Qué áreas de trabajo, campos del trabajo existen, dónde se puede trabajar? No, pues, es automatización e instrumentación. Eso es electrónica industrial. Sí o sí, no hay otro campo. Régulo, profe, está renegando, creo. Sí, 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 reniego. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que coger unos componentes, armarlos, dice, ya sé electrónica. No, no es eso. O ya sé programación. No, necesita unas bases. Esos son unos primeros estímulos para que vaya progresando en este desarrollo, en la parte tecnológica. Jason, ingeniero. Buenas noches, estoy estudiando electrónica y quiero recibir asesorías suyas para apoyarme en mis estudios. ¿Hay posibilidad de pagar? No, actualmente no hago asesorías ni diseños personalizados. Mil disculpas. Electrojam. Paso a paso, ¿no, profe? Sí, señor. Buenas noches, desde España. Trabajo como mecánico electrónico en una empresa dedicada a la alimentación, Helios, y me encanta la manera en la que expones tus videos. Eres todo un profesional. Muchísimas gracias. David, ¿qué parte de la electrónica se aplica en la ingeniería eléctrica? De pronto en la parte de controladores, controladores de PLCs, controladores, sí, más que todo en eso, porque el resto no se aplica electrónica en la electricidad. Son mundos completamente apartes. Arrancan hasta tercer semestre iguales, luego se ramifican, cada uno por su lado. Diría yo que la aplicación de la electrónica en electricidad de un 100% es un 2%. En sistemas es más alto. En sistemas tal vez estaríamos hablando de un 20% aproximadamente del 100% de conocimiento. Edgar, mecatrónica. Michael, ¿profesor, electricidad tiene que ver con electrónica? No, nada que ver. Saludos desde Perú. Saludos desde Guatemala, dice Manuel. Dilan, yo aprendí programación de JavaScript. Sí, señor, JavaScript es muy bueno. Eso era uno de los temas que yo les recomendaba. Bueno, ahora sí, finalicemos para no quitarles más tiempo. Voy a hacer simplemente un resumen general para todos los que llegaron tarde. Lo que yo expuse, ah, bueno, antes, si no te has suscrito, suscríbete, porfa, regáleme clic en me gusta. Hay 168 personas y 160 me gusta. Faltan 8 personas que le den clic en me gusta. Mira, o sea, estoy tomando parte de mi tiempo que podría pasar con mi familia y lo estoy haciendo con ustedes. ¿Cuál es el propósito? Estamos en temporada de inscripciones en todas las universidades, en todo el mundo. Así que quiero orientarte de manera profesional y darte mi perspectiva. Primero, les dije que estudien antes de ser ingeniero un técnico en electrónica por esos conceptos que están ahí. Dos, arte cursos de programación como lenguaje C, cursos de Python, Android y Java. Tres, practica mucho en la parte electrónica para adquirir habilidades prácticas. Cuarto, estudia precálculos como polinomios, álgebra, trigonometría, factorización, límites, derivadas e integrales. ¿Para qué? Para entender lo que son las funciones y las gráficas. En física te recomiendo mucho el libro de Ser Guay. En la parte de profundización, después de ser ingeniero, te recomiendo profundizar en programación como Python, Malab, LabVIEW, en sistemas embebidos como STM, FPGA, PLCs, ADMEL, AVR, AVR sobre todo. Este es el futuro. Y PLCs, en la parte de si vas a hacer una maestría, especialización o doctorado, te recomiendo sí o sí, vuelve a estudiar lo que es cálculos y matemáticas especiales, que es el furor. Y cuarto, que para mí, ojo, para mí, esto, esto es lo más importante. Machine Learning, Big Data, Visión Artificial e Inteligencia Artificial. Y como quinto importante, la IoT o Industria 4.0, que esto es el auge actualmente. Y por sexto, no siendo menos importante, el diseño electrónico con normas IPC. Así que, esto es lo que yo te recomiendo desde mi perspectiva como ingeniero en la parte profesional. Entonces, espero que esta charla, que ha sido una masterclass, de qué cositas podrías tú hacer. Y con el título, si tuviera que empezar de nuevo en electrónica, ¿qué aprendería? Aquellos que estuvieron de inicio a fin, les agradezco muchísimo. Nos vemos el próximo martes en una clase masterclass de electrónica, donde estaremos hablando, recompilando acerca del curso, muchos conceptos que he estado trabajando y que quiero hacerlos ya como en un collage un poco más concentrado y que tú puedas preguntar y yo te puedo estar respondiendo. Esto ha sido todo por hoy. Se despide Edith Zumbiveros, desde la ciudad hermosa de Pasto, Colombia. Un saludo muy especial para toda la gente que nos sigue en redes. No te olvides, dale click en me gusta, comparte, apoya mi trabajo, que lo hago con mucho gusto. Yo siempre he sido de la opinión de que el que siembra, cosecha. Y yo espero que Dios me dé bendiciones para mi familia. Chao, chao. Nos vemos. Que estén muy bien.